Los tiempos han cambiado y nuestra América no acepta la imposición de los intereses del imperialismo, como no acepta que se nos utilice para los conflictos de los Estados Unidos con quienes identifica como rivales estratégicos en otras partes del mundo. Nuestro pueblo tiene razones para preguntarse por qué le prestamos atención a un evento que apunta a tener resultados de escasa trascendencia, con grandes ausencias entre los asistentes y del cual los Estados Unidos decidieron excluir de antemano a varios países de la región. El problema es que no podemos desconocer un esfuerzo adicional, aunque fallido, de reeditar la doctrina Monroe, ni podemos dejar de denunciar la farsa de convocar una vez más a los países de la región para un espectáculo de tinte neocolonial. Los Estados Unidos tienen la capacidad de impedir la presencia de Cuba en Los Ángeles, pero no tienen el poder de callar nuestra voz ni de silenciar la verdad.